Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...9. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...6. Vamos por la tercera balota, es la número... ...repite, 6. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...9. 96.69 es el Chontico Noche para hoy jueves 11 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.